Cuando uno habla de Barcelona, sin dudas, la Sagrada Familia es uno de los sinónimos más recurrentes. Ubicada frente a la Plaza Gaudí, en Carrera de la Marín y Provenza, en el medio del corazón de la ciudad. Podés acceder caminando o por medio del subte. La estación se llama Sagrada Familia y las líneas que te llevan son la L2 y L5. Les aseguro que salir de la boca del subte y encontrarte con semejante obra te impacta. Los detalles minuciosos de su mítica fachada son mucho más extraordinarios de los que creía antes de llegar. Les aseguro, mis amigos, que la Sagrada Familia no es una iglesia típica ni por asomo. Les recomiendo que para su visita compren las entradas por internet en el sitio oficial de la iglesia, www.sagradafamilia.org. Es fácil, sencillo, van a ahorrar tiempo y pueden seleccionar qué tipo de visita van a hacer. Además del ticket básico, tienen diferentes opciones que pueden incluir. Por ejemplo, la interesante audio guía, la súper recomiendo porque te aclara mucho más todo lo que tiene que ver con la parte interna de la basílica. También podés agregar la subida a las torres o podés incluir una visita a la Casa de Gaudí. Recordá que si tenés chicos, el acceso es gratuito para menores de 11 años. Y también, para discapacitados, tengan en cuenta que pueden ir con un acompañante. La historia de la Sagrada Familia comenzó en 1882 con un estilo neogótico. Un año después, el proyecto fue puesto en manos del arquitecto español Antony Gaudí, máximo representante en ese momento del modernismo catalán. Gaudí lo replanteó todo por completo. Diseñó un templo excepcional y muy innovador. Lo interesante, en realidad, de esta historia es que él, cuando replanteó el proyecto, supo en todo momento que no lo iba a poder terminar, claro, principalmente por lo minucioso del trabajo que necesitaba. Por eso, él entendió que debía ocuparse de una de las salas y de parte del trabajo, dejando para futuras generaciones el desarrollo del resto de la construcción. Era tan complejo lo que estaba haciendo, que en un momento decidió definir el proyecto sobre planos. Pero sabiendo que no le iba a dar el tiempo en vida, lo que decidió fue hacer varias maquetas en yeso. A escala, por supuesto, de las partes más significativas, con la esperanza de que fuesen empleadas como modelo en el resto del edificio por esas futuras generaciones que él quería que siguieran su obra. Los pocos planos y las maquetas que hizo Gaudí fueron quemadas en la propia Sagrada Familia, en una de las revueltas que dio inicio a la Guerra Civil Española. La obra fue muy compleja de seguir, pero lograron encontrar fotografías de las maquetas que llevaron en sí a la reconstrucción de esas mismas maquetas que hoy se exhiben en el Museo de la Basílica. La dirección de la obra ya pasó por nueve manos en estos casi 140 años de historia de la construcción de la iglesia. Algunos estiman que en la década del 20 estará lista esta iglesia que se convirtió en un verdadero monumento mundial al arte y la construcción. Quizás te preguntás qué pasó con Gaudí. Su final realmente fue muy trágico. El 7 de junio de 1926, Gaudí se dirigía a la iglesia de San Felipe Neri, que visitaba a diario para rezar y también para entrevistarse con su profesor. Pero al pasar por la Gran Vía de las Cortés Catalanas, entre las calles Gerona y Bailén, fue atropellado por un tranvía. La historia se hace un poco más compleja porque en realidad Gaudí iba indocumentado y a causa de su aspecto descuidado, con ropas gastadas y viejas de el propio trabajo, creyeron que en realidad era un mendigo y no fue socorrido de inmediato. Hasta que un guardia civil paró un taxi que lo condujo al hospital de la Santa Cruz. Al día siguiente fue el capellán de la sagrada familia, Mosén Gil Párez, quien lo reconoció. Pero ya era tarde para salvar su vida. Murió el 10 de junio de 1926 a los 73 años. Fue enterrado el 12 de junio con presencia de grandes multitudes que quisieron darle el último adiós en la capilla de Nuestra Señora del Carmen de la cripta de la Sagrada Familia. Su máscara funeraria es hoy exhibida en el propio museo de la iglesia, pero sin dudas su máxima obra, hoy, es uno de los lugares más visitados del mundo. Yo soy Mauro y esto es Mauro en Destino. Si te sirvió y te gustó el video, no te olvides de dejarme tu me gusta. Y tampoco de suscribirte, dale, suscríbete. Te espero en el próximo video.